Bueno, pues en León va a haber un festival de jazz, es la tercera edición en el próximo mes de abril y con tiempo hay que hablar de esto, pues para prevenir, para ir haciendo planes. Muchísimas gracias por estar aquí a Cintia Calderón y a Diego Zavala, que son organizadores de este evento, que han estado en los anteriores también, ¿no Cintia? Sí, así es. Bueno, ya la tercera experiencia quiere decir que esto va a mejorar muchísimo, porque ya aprendieron, ya conocieron gente que nos apoye y además hay un público que está esperando este festival. Platíquenme cómo van. Así es, pues bueno, este proyecto es uno de los proyectos que se trabaja a través de la Asociación Artistas Independientes de Guanajuato, AC, y pues parte de los objetivos de esta asociación es promover el talento local, pero también poder traer talento extranjero para seguirnos formando como músicos y formando públicos, ¿no? Y sobre todo también el crear espacios de cultura que son tan necesarios en estos tiempos. Además, entre músicos hay solidaridad, ¿no? Los de León podrían lograr que venieran sus colegas de otras partes. Exacto, sí, y justamente este festival surge por esa inquietud que teníamos de compartir, bueno, tanto este género musical como es el jazz, pero también pues el poder tener un espacio de sana convivencia. Es un proyecto independiente, sin fines de lucro, y eso es como bien importante de recalcar porque incluso la entrada es libre. Y pues bueno, el primero fue en el año 2015 y la verdad desde el primero tuvimos mucha aceptación. La sede principal... ¿Costó trabajo ese primer arranque? Pues sí, la verdad sí, requiere de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo sobre todo, o sea, es mucho tiempo y esfuerzo y compromiso más que nada. ¿Cuántos grupos participaron en esas dos ediciones, 15 y 16? Sí, de hecho, inicialmente únicamente eran dos días de conciertos, todo el día en Parque Los Cárcamos, ahí realizamos los conciertos y también, bueno, en un concierto inaugural, fueron alrededor de 10 a 12 grupos, más o menos. No estoy distraído, es que voy a tuitear, pero 10 a 12 grupos es muy bueno para ver. Sí, y en el primer año fueron únicamente grupos locales, en el segundo año ya tuvimos talento internacional, bueno, más nacional, que tienen integrantes de otras partes del mundo, como es Xerele, que estuvo aquí, vinieron de Guadalajara, pero es bien interesante su propuesta, y también de otros municipios, la verdad es que poco a poco se ha ido enriqueciendo este... ¿Y cómo está la riqueza del jazz local? ¿Hay grupos que lo cultiven? ¿Hay una vocación? ¿Hay público? ¿Cómo sienten? Pues bueno, los grupos, si hay muchos grupos que están interesados, que son de aquí, de la localidad o del estado, igual el público también tuvimos mucha aceptación, muy padre, porque es un ambiente muy familiar, en donde van papás, hijos, abuelitos, entonces algo muy padre, muy familiar, es un... Pues un día de campo escuchando música sanamente, como dice Silvia, de la sana convivencia, Cintia. Ya se le pido. Perdón. Hay tantos años de conocerse. Oye, pero porque lo llevan a cabo en los cárcamos, ¿verdad? Por eso dices al aire libre. Bueno, ¿y qué tipo de jazz? Pues es que esa es parte de lo que nos gusta. Porque es ya muy rico el movimiento jazzístico. Eso del jazz, híjole, de verdad, por ejemplo, la programación que tuvimos en años pasados fue tan variado, desde ya, por ejemplo, no sé, latin jazz, jazz gitano, jazz manush, ¿no? Hay quienes prefieren el swing, sí, algo más experimental. Y tradicional también. Sí, es que hay de todo. Y justamente con lo que preguntabas aquí, en Tan Solo León hay grupos, sí hay grupos, y hay músicos muy talentosos que se dedican a hacer jazz y tienen sus grupos, sus proyectos. En el estado también. Este estado cuenta con varios festivales, también como es el de San Miguel, en Guanajuato, ¿no? En Irapuato. Pero pues también aquí en León, la verdad, ya nos hacía falta como tener este espacio. Y hemos tenido muy buen recibimiento, incluso ya también a nivel nacional. Bueno, este año vamos a tener entre ellos, bueno, todavía no puedo dar bien a conocer toda la programación, hasta que se dé a conocer oficialmente. Pero sí tenemos ya confirmado a Agustín Bernal, que es con un cuarteto, que es uno de los contrabajistas más reconocidos a nivel nacional. Entonces, la verdad, sí, es un gran maestro, ¿no? Y esto también permite que la gente que se dedica a hacer este tipo de música aquí en la localidad siga preparándose, ¿no? Y estudiando y mejorando. Muy bien. Bueno, ahora cuéntenme del nuevo, del tercer festival. Las fechas. ¿Van a regresar para recordar al público? Porque está faltando un par de meses, pero... Sí, por el momento todavía estamos a tiempo, a muy buen tiempo. Se va a llevar a cabo el 24 al 30 de abril, ya es toda la semana. Es una semana. Sí, y va a haber diferentes actividades, desde exposiciones, de fotografía, y va a haber también conferencias, charlas, también con investigadores, presentaciones... ¿De volumen más académico? Sí, también es un complemento. Y también, pues, los conciertos, ¿no? Ya el fin de semana, que son los días 29 y 30 de abril, que por cierto, el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Y el Día del Niño. Y también el Día del Niño, y también en abril es el Día de la Tierra. O sea, la música se concentra más sábado y domingo. Sí, son los conciertos. Los otros días del evento serían más las conferencias. Las conferencias, y también va a haber academias, como para la gente del municipio de León, que quiera prepararse con músicos también, y maestros reconocidos a nivel local, pero también va a haber clases maestras con los grupos que vengan del extranjero. Algo se quedará de esto. Exacto. Inclusive, también ya empezamos el 21 de enero con un taller de Lindy Hub. Entonces, se va a hacer otro. Como cuestión preparatoria. Sí, ya iniciamos. De hecho, fue la primera actividad. Ya estamos al momento. Pueden informarse en nuestra página web, que por ahí están los datos. ¿Cómo se llama la página? Recuérdanos, recuérdanos. FestivalJazzLeón.com. Así fácil, FestivalJazzLeón.com. Y, de hecho, iniciamos ya las actividades del festival con este taller del Lindy Hub, que vienen maestros muy reconocidos de Swing México. Y ha estado muy bien este primer módulo que se llevó a cabo recientemente. Y vamos a continuar una vez al mes, de aquí a abril. Ya en febrero se pueden inscribir también. Lo falta febrero y marzo nada más. Febrero, marzo y abril también va a haber un módulo. Y, además, nos vamos a presentar bailando el Swing en el Festival de Jazz de León. Muy bien. ¿Algunos nombres de grupos que vamos a adelantar? Pues, por el momento, me parece que únicamente el que les acabo de comentar. Ya pronto vamos a dar a conocer. También hubo una convocatoria a nivel nacional que tuvo una gran respuesta. Y estamos justamente en eso. Para que vayan grupos de otras partes. Sí, y nos han enviado proyectos de todo el país, lo cual nos da muchísimo gusto. Pero estamos a punto de ya darlos a conocer. Bueno, pues, cuando se pueda aquí en Sonofranca, ¿no? Sí. ¿Cómo van de captación de recursos, de patrocinios? Porque esto es un esfuerzo absolutamente independiente. Exacto. Como ustedes ya me comentaban. Sí, pues, justamente este proyecto es un proyecto independiente y requerimos de la colaboración y el apoyo de todos, ¿no? Y sí, es mucho en base a patrocinios. ¿Cómo les ha ido los otros dos? ¿Han ganado? ¿Han perdido dinero? No, bueno, de perder no, pero poco a poco va mejorando, ¿no? El primero fue inversión, netamente, de nosotros. Prácticamente. El segundo ya tuvimos, este, nos apoyaron distintos empresarios de aquí de la ciudad. Sobre todo, de una manera, bueno, al conocer a los patrocinadores y que apoyen este tipo de eventos es algo muy gratificante. Exacto. Entonces, donde dicen, mira, si es, este, sin fines de lucro, yo te apoyo a todo dar. Y si es con fines de lucro, también te apoyo y también yo gano. Entonces, es una mancuerna. Y así como va creciendo la ciudad de León con este festival, también las empresas, este, locales, también se van dando a conocer. De hecho, sí nos gustaría también hacer ese llamado, ¿no? A los empresarios que deseen. ¿Empresarios y otras gentes? A lo mejor no te dan millones, pero te aportan trabajo, te aportan... No, y todos, todos, todos. Las universidades no las buscan, porque luego es un tipo de música con mucha audiencia. Exacto. Sí, también todo. Ahora sí que todos los apoyos son bienvenidos y entre todos podemos hacer este festival cada vez más grande. Entonces, de hecho, se han acercado a nosotros muchas personas, ¿no? Y sobre todo a nosotros sí nos da mucho interés de promover también el talento local y las empresas locales, ¿no? Muy bien. Inclusiva también apoyo de recursos humanos. Exacto. Que también el día del festival. Se una para el staff, ¿no? El primer festival acabamos a las 2 de la mañana, porque éramos unos 5 de staff. Prácticamente. Sí, necesitamos ahora sí que todo el apoyo que se pueda. Sí, también por ahí hay quienes se interesen en decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo te apoyo en, no sé, tomar fotografías, qué sé yo, o en parte del staff. Todo el apoyo es bienvenido, pero pues sí, cada vez... ¿Con quién se contacta? Pues ahí a través de la página pueden enviarnos un correo a... El correo es info.arroba.festivalyazleón. ¿Están en Facebook también? Sí, también. Como Festival Jazz León. Festival Jazz León en YouTube. Igual ahí todavía no tenemos el canal porque tenemos que tener más, más, este, suscriptores. Igual apóyennos, por favor. Pero si buscan Festival Jazz León, ahí van a encontrar los... Ahí están algunas imágenes. Sí, en la página pueden ver también imágenes de lo que han sido las ediciones pasadas. Y que sobre todo, y de hecho ahí, esa imagen que se ve como de fondo, es el cartel que ya está propuesto para este año. Es una imagen basada en el arte en papel amate. Está súper interesante. Entonces, ahí, por ejemplo, pues se pueden ver en las imágenes, ¿no? En este punto de encuentro tan importante que se ha logrado con el Festival de Jazz. Y que, como comentaba Diego, viene gente de todas las edades. Ahora sí que incluso hay quienes a lo mejor nunca en su vida habían escuchado jazz y que van y que dicen, Ah, esto está súper bien. Y, por ejemplo, también talleres para niños. Eso es como bien importante. Oye, todo ocurre los conciertos en los cárcavos. Los conciertos. Así es. Al aire libre. Y las actividades académicas. Por el momento, aún están por confirmar las sedes, en lo que van a ser las conferencias y, bueno, los talleres de música. Pero ya estamos a punto de dar a conocer todo. Para la música, 29, sábado y 30, domingo de abril. En los cárcavos. Entrada libre. ¿Cuánta gente logra entrar a los cárcavos? ¿De cuánto se ocupó? Tan solo, por ejemplo, en el pasado, en el festival pasado, sí tuvimos alrededor de 6 mil personas en lo que fue esos dos días. Ya está fuerte. Sí. Entonces, este será más. Les va a ir muy bien. Yo creo que sí. Pero volvemos a platicar. ¿Les parece cuando ya tengan la programación, quienes vienen y, bueno, mantener esto calientito? Y también hacemos un llamado, pues, a todos, como comentaban, quienes quieran apoyar y también que asistan al festival, es también, esto apoya al cuidado del medio ambiente y es bien importante y estamos fomentándolo. Entonces, pues, que acudan con toda la familia a pasar un buen momento, a hacer su picnic. A hacer su picnic. A disfrutar de la música. De la música. Y de la familia. De pasada que se manifiesten para defender a los cárcamos si es que algo quieren hacer ahí porque hay una amenaza de un centro comercial. Es otro tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y, Diego, bueno, estaremos sobre el tema. Todavía faltan dos meses y van a regresar pronto aquí los organizadores del Festival de Jazz de León. Por lo pronto, ahí está su página web y también sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la invitación. Continuamos en un momento. Vamos a hablar con, bueno, pues, los ahorradores de Acremex que les dieron una batalla impresionante para recuperar sus ahorros y finalmente lo lograron. Vamos a hablar con.